¡España! 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 ¡Arriba España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! Madrid será la tumba del sanchismo. ¡Vamos a estar preparados! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Si para desmovilizar a 25 chavales con banderas de España, hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP. ¡Sí, señor! ¡No necesitan! ¡No necesitan! ¡Señor inspector y sus inspectores! ¡No necesitan! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Que no utiliza usted a los agentes de la UIP que deberían estar donde han estado siempre, reprimiendo las manifestaciones de la extrema izquierda, de los TDR en Cataluña, de los borrocas en el País Vasco y no venir a hacer este despliegue, que con todo el respeto nos parece desproporcionado y humillante. ¡No necesitan! 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 ¡ Dejen de circular, déjen de salir ¡Continúen! ¡Déjen de salir! ¿Para qué? ¿Para eres mamporrazos? No me costé, caballero No, yo no tengo cara de mala hostia Es que es una vergüenza, oiga Sonría de vez en cuando, que la vida es mejor